2020 es un año que nunca olvidaremos, 2020 es el número del coronavirus, es el año que nos demostró lo frágiles que somos, pero al mismo tiempo reafirmó de lo que somos capaces. Aprendimos muchas cosas, pero quizá una de las más importantes es que el miedo nunca nos va a detener y menos cuando hablamos de niños. Por eso nos pusimos las caretas, los cubrebocas y los guantes y todos juntos, simple y sencillamente, lo hicimos posible. Bienvenidos al Juguetón 2020-2021. Hoy nos sentimos orgullosos de que estés aquí, de que nos hayas acompañado en esta aventura, de que hayas confiado en nosotros, porque nunca dejaste de creer y su sonrisa es la nuestra, porque la distancia es corta si se mide con el corazón, porque una vez más nos sentimos respaldados. Hoy es el día en que una sonrisa comienza a forjar el futuro, hoy es el día del Juguetón. Así es familia, hoy es el día, muy buenas tardes, estamos completamente en vivo y hoy es Día de Reyes, feliz Día de Reyes para todas las familias mexicanas. Bienvenidos a este gran concierto del Juguetón 2021. Celebramos 26 años de llevar sonrisas a millones de niños en situaciones vulnerables. Exactamente, feliz Día de Reyes para todos en casa, es un día muy especial y estamos muy contentos porque a pesar de haber sido un año complicado para todos, los mexicanos volvimos a demostrar la unión de nuestro pueblo y gracias a tu apoyo, logramos que millones de niños recibieran recibieran la magia de los Reyes Magos. Bien lo dijiste patito y la realidad es por eso que este año decidimos no tener una meta, pero gracias a ti, bueno no sé si gracias a ti, ¿tú donaste algo? Sí, por supuesto. Entonces gracias a ti, ¿tú donaste algo? También, gracias a mí. Entonces gracias a ti, gracias a ti, gracias a mí, pero sobre todo gracias a todos ustedes llevamos millones de sonrisas a esos chiquitines y desde luego esta vez tenemos que festejar y festejar a lo grande como bien dijimos y por eso tenemos grandes invitados que se unieron a esta festividad. Así es, vamos a bailar mucho, quédense con nosotros y para comenzar el baile vamos a darle la bienvenida a este escenario a Alex Montt y ¡Merenosa! Si vienen a bailar, nos vamos a gozar, si vienen a dormir, salen fuera de aquí. Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover, la técnica que te traigo te dará el placer para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies y ahora que estamos aquí está repito todos después. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Que siga la fiesta, este reventón terminará hasta que amanezca! Si vienen a bailar, pues vamos a gozar. Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí. Porque esa canción no suena ningún flojo Si aún estás sentado, tira la silla a un lado Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta la ciudad Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Miro alrededor y algo estoy notando Que ahí hay unas personas que no están bailando Eso es lo mismo Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta la ciudad Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Gira Juan, no se puede ni mover Pues le pesan los zapatos mucho, lo va a detraer Mira María, no se mueve de su silla Es lo que te pasa siempre si comes mucha tortilla Gira José, pues nomás está sentado Se tomó mucha cerveza y ahora camina de lado Gira Rosa no se quiere levantar Porque trae rota las medias, no la vayan a mirar Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto alto Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Y mi querida Sin, yo sé que a ti te encanta viajar Muchísimo, como a Roger González también, ¿eh? Ah, bueno, eso sin duda Y saben qué, vamos a invitarlos a todos que nos están viendo en casa a Yucatán Porque todo el equipo de Juguetón fue con una misión Cambiar la vida de millones de niños Y ellos nos regalaron una sonrisa El Juguetón esta ocasión se concentró en un solo fin Recuperar la esperanza de los niños de México Así llegamos a Mérida, Yucatán En donde cientos de niños nos esperaban Algunos ansiosos Pero todos con gran alegría de recibir un obsequio de Día de Reyes En esta ocasión, las medidas sanitarias fueron la regla principal Y con todo y cubrebocas Pudimos ver la emoción y la magia de sonreír con la mirada Porque nada nos impidió verlos sonreír Manuel Reyes, Juguetón Un regalo, una sonrisa Hermosa labor y todo fue sanitizado Cada juguete fue sanitizado para entregar con cubrebocas, caretas, todo el equipo Hola, muy buenas tardes Qué felicidad estar contigo Pato Igualmente, igualmente Y seguimos en vivo como se hace la televisión Llevando millones de sonrisas a millones de niños en todo México Como cada uno de los 26 años de este Juguetón Acabas de decir algo muy importante Pato Que son los 26 años que lleva el Juguetón Regalando sonrisas Y es por eso que esto se ha convertido en toda una fiesta Y yo quiero seguir bailando tú Vamos, yo también Perfecto, porque ya están listos en el escenario Tino y Alexa De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Duermo y no duermo Pienso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si está ahí el mundo Nosotros nos marchamos Si está ahí el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Será porque te amo Será porque te amo Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Rogercito, déjame decirte Que algo que me parece maravilloso Es que todos los niños Que recibieron ahora su juguete Saben que ese juguete Está ahí porque alguien Los quiere y porque alguien Realmente se preocupa por ellos Así que con frío Con obviamente todas las medidas De sanidad que se necesitan El equipo de juguetón Llegó hasta Durango Durango Allá lograron cambiar La vida de nuestros niños Duranguenses ¿Qué les parece si vemos esta historia? A ver Porque nada nos impediría Verlos sonreír Seguimos el camino Hacia el hermoso estado De Durango Los niños de Pregedis El Arenal Y Victoria Durango Unieron esfuerzos Y entregaron su corazón Al juguetón Su seguridad Fue nuestro principal objetivo Por ello Se siguió al pie de la letra El protocolo de entrega juguetón Con todas las medidas de sanidad No importa si pudiste dar muchas O solo algunas sonrisas Lo importante es que nos ayudaste A llegar aquí Y nada nos impidió Verlos sonreír Con imágenes de Fernando Guerrero Carla Sandoval Juguetón El significado de jugar De aprender Y hasta de crecer Cambió para todos los niños Este 2020 Convirtiéndose en un año Lleno de cambios Y grandes retos por superar Y en busca de ello Viajamos al estado de Oaxaca Por cielo Tierra Y agua Por medio de lancha Llegamos al municipio De San José Independencia Y entregamos los juguetes En las comunidades Establecidas Sobre las aguas De la presa Miguel Alemán Gracias por Juguetón Porque hoy más que nunca México merece ser feliz Juguetón Un regalo Una sonrisa Con imágenes de Brian de Jesús Para Juguetón Brenda Cervantes Ahora vamos a seguir Con esta fiesta El concierto Juguetón Llega directamente Desde el norte Cumpliendo 50 años De trayectoria Nos ha dado tanto Y está con nosotros Regalándonos más Él es Cepillín Frankie Y Cepi Aquí en Juguetón ¡Eaah! ¡Eaah! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín Me encontré una trompeta Tu, tu, la trompeta Taratara la guitarra Bum, bum El acordón Chiquitín, chiquitín En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín Me encontré una batería Detalla de la guitarra ¡Eaah! En la Feria Cepillín ¡Suscríbete al canal! 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 Pero él sentía que algo no estaba en cien, hasta mamá le dijo, niño, no creas nada. Y es que era ella una conquistadora, perfecta, coqueta y engatusadora. Era una experta, rompecorazones al cien. Le gusta su fama, le gusta el placer, hace lo que sea, pasa hacia su sed. Y después se burla y se larga y lo hace también. Ella es una fake, fake, lava, 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 laver. Ella es una fake, fake, lava, 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 laver, laver. Fake, fake, lava, 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 laver. ¡Fuera! Nuestra prioridad fue cuidar de la salud de los pequeñitos. Gracias a la gente que donó regalos. Gracias Juguetón por los juguetes. Desde Tabasco para Juguetón, Fernando Guerrero y Jessy Santiago. Muy bonito ver la sonrisa de tantos niños. Ahora el Estado de México te invita a que no bajes la guardia. En este inicio de año continúa con todas las medidas de prevención. Lava tus manos con frecuencia. Recuerda siempre mantener la sana distancia. Y utiliza el cubrebocas en cualquier lugar que te encuentres. ¿Penelope? ¿Qué crees? Desde luego, como bien dijiste, lo que mejor le podemos dejar a los niños son recuerdos. Recuerdos maravillosos y para nosotros esas sonrisas. Y como queremos que también tengan recuerdos de que estamos festejando, qué mejor momento de seguir con música que este. Viene a este escenario una institución de la música. ¡Un fuerte aplauso de nosotras dos! ¡Bravo! De ustedes en casa, para la sonora santanera. ¡Para Fernanda! Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida y he llegado a concluir que soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos nunca se acuerdan de mí. Y es por eso que les hago esta justa petición. Yo quiero que me traigan una nena linda que sea cariñosa, que sea cariñosa, que sea comprensiva. Quiero que me traigan una nena linda que sepa bailar el saboso cha-cha-cha. Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida y he llegado a concluir que soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos nunca se acuerdan de mi vida y es por eso que les hago esta justa petición. Yo quiero que me traigan una nena linda que sea cariñosa, que sea comprensiva. Quiero que me traigan una nena linda que sepa bailar el sabroso cha-cha-cha. Que sepa bailar, que sepa cocinar, que sepa abrir la puerta para ir a gozar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor, se lo pido a Gaspar y también a Baltazar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor, y luego a Baltazar que me haga ir al altar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor, se lo pido a Gaspar y también a Baltazar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor, se lo pido a Gaspar y también a Baltazar. Los reyes prometieron una nena linda, que es muy cariñosa y es muy comprensiva. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor, se lo pido a Gaspar y también a Baltazar. Le pido a Melchor que me traiga un amor, y luego a Baltazar que me haga ir al altar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor, se lo pido a Gaspar y también a Baltazar. ¡Gracias! 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 Y el oso con sus tres ositos hizo bicicletas, con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Los gatos las compraron todas para echar carreras. En contra de los conejitos del palacio real. Y ganó con esto un dineral, y le dio al venado un festival. Y hoy tiene tan gran tesoro, que a cada osito le ha dado, tres costalitos de oro, mil juguetes miel y pan. ¡Gracias! 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 ¡Beli, Beto! ¡Son los más fans! ¡Los más fans! ¡Sí! ¡Le mandamos un abrazo muy, muy grande hasta allá! ¡Gracias! 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 Sáquense unos cuartitos, también una guitarra pa' cantar canciones buenas He conocido cosas que ni siquiera por la mente me pasaban Yo soy el mismo, no se me sube nada Porque hay principios, sencillez y humildad y lo que sobra es palabra Cuando yo me muera y ya tengo apartado en el panteón mi pedacito Será junto a mi madre que se adelantó tantito para abrazarla Decirle que la amo y lo que la extrañan sus hijos En esta vida tan solo es cuestión de irle agarrando helado Mañana no sé si amanezca vivo ya para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo el mundo se te arrima Pero en las malas todo se desaparece Y estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven Muchísimas gracias al juguetón Muchísimas gracias a sus amigos los dos de la S Y nadie como tú Y dice Ánimo De las nuevas canciones de sus amigos los dos de la S No hay nada más sencillo que amarte a ti No hay nadie como tú que me haga tan feliz Tú llegaste justo cuando menos lo esperaba Me cambiaste todo con tan solo una mirada Todavía no creo que esto sea verdad Si te encontré o me encontraste es irrelevante Amarnos para siempre eso es lo importante No hay nadie como tú ni en esta ni otra vida De eso estoy seguro Encontrar lo que te encuentro no es tarea sencilla Eres única en el mundo Llegaste a completar lo que me hacía falta Desde hoy soy lo que quieras pero no te vayas Por siempre y para siempre yo te lo prometo Que te voy a amar Eres mi razón de ser y lo único que quiero Contigo me he ganado el cielo No hay nada más dulce que besar tus labios Todo es más perfecto si estás a mi lado Por eso y otras cosas por siempre te amo Muchísimas gracias Muchísimas gracias, juguetón, felicidades Muchas gracias, señor Garralda Y a todos los involucrados Los dos, los dos te agradecen como tú ¡Adiós, veníse, viejo! No hay nadie como tú ni en esta ni otra vida De eso estoy seguro Encontrar lo que te encuentro no es tarea sencilla Eres única en el mundo Llegaste a completar lo que me hacía falta Desde hoy soy lo que quieras pero no te vayas Por siempre y para siempre yo te lo prometo Que te voy a amar Eres mi razón de ser y lo único que quiero Contigo me he ganado el cielo No hay nada más dulce que besar tus labios Todo es más perfecto si estás a mi lado Por eso y otras cosas por siempre te amo Muchísimas gracias Los dos de la S en el juguetón, señor ¡Ánimo! No lo teníamos pensado pero... Sí, oye, estaban los dos de la S Nosotros podríamos ser los dos de la M De la M, los dos de la M Millennial Oye, tenemos una sorpresa más adelante con este mariachi Pero quiero contarles que durante toda la campaña del juguetón Contamos con las medidas de seguridad Como el uso de cubrebocas Mantuvimos sana distancia en cada una de las entregas Que fueron siempre en espacios abiertos Y sanitizamos todos los juguetes entregados Siempre cuidando y protegiendo a nuestros niños Es lo más importante, querido Roger Por cierto, el Estado de México te recuerda Que no debemos bajar la guardia en este inicio de año Continuemos con las medidas de prevención Como utilizar el cubrebocas Mantener la sana distancia Y lavar tus manos con frecuencia Para que pronto superemos juntos el COVID-19 La verdad es que nos gustaría cantar a Pato y a mí Pero hay alguien que lo hace mucho mejor Tenemos otro gran invitado Él es Cachanilla Y es uno de los favoritos de la primera generación de la academia Está en este escenario nuestro gran amigo Raúl Sandoval Por la fiesta de México Soy un hombre muy honrado Aunque me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su salida sabor Ay, 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 ay Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Échale fiesta de México! ¡Eso! Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Eso! ¡Chiquilla! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su salida sabor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón ¿Qué tal amigos? Saludos hasta la Ciudad de México Yo me encuentro muy contenta No nada más porque estoy en mi tierra Mazatlán, Sinaloa, señores Sino porque también estamos celebrando Que ustedes nos ayudaron a llegar A muchísimos, muchísimos niños En toda la República Mexicana Hoy se están creando millones de sonrisas Así como la que tengo yo aquí Porque me encuentro también muy bien acompañada Por mi querido Alan Mora ¿Cómo estás, Alan? Carlita, qué honor Familia, ¿cómo están? Allí en la Ciudad de México Les mandamos un abrazo Y bueno, estamos muy contentos Por llegar a tantas sonrisas Para tantos niños acá en México Y bueno, estamos muy, muy bien acompañados Porque vamos a presentar A nuestros invitados de lujo Mi compadre, Alan Igualo De la banda MS Qué buena presentación Qué buena presentación Y qué contentos Qué contentos nos sentimos Agradecidos con ustedes Por invitarnos a este evento magno Llegar a tantas sonrisas Tantos niños Que están recibiendo un juguetito Así es Por parte de tanta gente Que se dio esta causa Y banda MS Ser parte de esto También nos llena de mucho orgullo Por supuesto, muchas gracias A toda la gente que donó Ese juguetito En muy buen estado Y los niños están Súper felices Muchísimas gracias Pero, Carlita ¿En dónde Tuvimos Gran celebración? La dicha de yo también platicarles Que así es Juguetón llega a cada rincón De la República Mexicana Recorremos lo ancho Y largo de la República Mexicana Señores Pero también llegamos aquí A Sinaloa Mi tierra Y me da mucho gusto Porque ustedes también Son testigos de cómo se vivió Esta entrega Claro, claro Y fue algo impresionante Y tan hermoso El saber que Nuestra tierra Sinaloa Pudo gozar de este juguetón Y también decir que Ahome fue el municipio elegido Para la entrega de este juguetón Tantas caritas felices Tantas sonrisas Y ahí en Ahome ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Vamos Cada vez que recibimos Una de estas sonrisas Sentimos la magia del juguetón Una magia que no entiende De distancias ni obstáculos Y que llega a todas partes Visitamos diferentes comunidades Del estado de Sinaloa En el municipio de Ahome En la ciudad de Los Mochis Cientos de familias Nos recibieron casa por casa En Topolobampo Tuvimos que embarcarnos Para llegar a la comunidad pesquera De Lázaro Cárdenas Donde ya nos esperaban Y tomando diferentes medidas sanitarias Logramos llegar a todos los pequeños Por supuesto Visitamos las comunidades De grupos indígenas Principalmente mayos Sus sonrisas y sus miradas Son el más sincero agradecimiento Que podemos compartir No hombre, que bonito ¿A poco no se antojó Regresar a niño cuando jugaba Al fútbol? Así es Estar ahí en la cascarita Con los anillos Las pelotitas que llevaron Los trompos Los carritos Cabe mencionar que yo les llevo Una década pasadita de edad a ustedes Es que me tocaron juegos Mucho más clásicos No se nota Ahora Ustedes Ahí nos agarraron el palito ese Que le pegas y El veli decíamos El veli Las carnicas Pero bueno Ustedes son unos niños también Entonces no me siento tan viejo Y yo recuerdo Me dieron ganas De volver a ser niño otra vez Y pues bueno Lamentablemente nos tenemos que ir Tenemos que terminar Con esta gran fiesta Carlita No queremos despedirnos Pero es necesario Y antes de hacerlo Quiero agradecer de verdad A los chicos de la banda MS Por abrirnos las puertas De su casa Que es Mazatlán, Sinaloa Gracias por sumarse A la campaña de Juguetón Y ayudarnos a crear Tantas sonrisas No, al contrario Es un honor para nosotros Que nos hayan sumado A esta gran causa Fue un orgullo Ver a nuestra gente Siempre comprometida Que a pesar de no haber tenido Un 2020 de lo mejor Ni económicamente Ni en ningún sentido La gente sacó el corazón De mexicano Y pudo ser parte De este gran evento Gracias de todo corazón Fue un gran orgullo De verdad se los digo Y me siento cada vez Más orgulloso es en México Hay que agradecer también A Jorge Garralda Que es el culpable De este juguetón El culpable De tener a todos los niños Sonriendo Sí, muchísimas gracias Fue un honor Haber compartido Con todos ustedes Alan, Walo ¿Cómo se sienten De que la gente Está muy feliz? Otra Pues otra Yo nunca me rajo Compadre Nunca me rajo Y menos cuando No la canto yo No, pues te vamos Te vas a inventar Una bonita Por supuesto Mira, hay una canción Que yo creo que Es la canción más importante Yo me atrevo a decirlo así Porque se ve En los resultados Que se dan Los números no mienten Hay una canción Que se llama El color de tus ojos Que a mí me encanta Como la canta La cantamos aquí Un pedacito El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Sí, canta yo Vamos a dejarlo mejor, ¿no? Mejor, mejor Va para ustedes Para que todo la cante Junto con nosotros Ánimo El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo Quizás me animo y te pido Verte el sábado El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido ¿Y tú robas mi respiración? ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me gustas? Me gustas tanto Y es esto de la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Ay, dolor No tengo ninguna duda que usted en casita estuvo bailando Igualito que aquí, cantando a todo pulmón Si pudieran ver lo que pasa aquí detrás de cámaras Todo mundo cantando románticamente Y como bien dices, en casa la están pasando muy bien Y el juguetón siempre, siempre se ha dado a la tarea De llevar sonrisas a los niños que más lo necesitan Veamos cómo llegó la caravana del juguetón Hasta uno de los estados que más necesitaba Pintar una sonrisa en la cara de sus niños Vamos al estado de Hidalgo Hidalgo es uno de los estados más representativos del país Pero ahí, justo en medio de la Sierra Madre Oriental Se esconde otro México Un México lleno de carencias Es por eso que Juguetón llegó con las medidas de seguridad sanitarias Correspondientes a esta zona Para llevar esperanza a diversas comunidades La tierra en sus zapatos y las gritas en su piel Confirmaban que allá la vida no es fácil Pero la alegría de recibir un juguete les cambiará la vida Es así como gracias a tu apoyo esto fue posible Porque hoy sabemos que más que nunca Ellos merecen sonreír Con imágenes de Ramsés Barona y Cristian Albarrán Para Juguetón, Darwin Telles Gracias a toda nuestra gente hermosa de Hidalgo Con todo nuestro amor, Juguetón 26 años regalando sonrisas Y esta es una muestra que todos juntos podemos salir adelante Mi querida Lau Bueno, familia Quiero darle la bienvenida a la persona Que lanzó esta iniciativa en 1994 Y todo empezó por una carta que llegó a la redacción de A Quien Corresponda Por unas niñas de Veracruz que tenían la ilusión de recibir un regalo de Reyes Y por la situación de su comunidad parecía imposible Él y todo su equipo lograron que el sueño de estas niñas se hiciera realidad Y hoy esta campaña lleva millones de sonrisas a lo largo de 26 años Un fuerte aplauso para un gran amigo, director y fundador del Juguetón El maestro Jorge Garralda El papá del Juguetón El responsable Me amochornaste Ya me puso el color de la chamarra Que no lo nota Gracias Gracias, gracias México Gracias ha sido una muestra maravillosa De lo que somos capaces los mexicanos Los mexicanos somos capaces de esto y más En este momento las rutas están finalizando Los juguetes están llegando a donde usted los envió A esos niños que no sabían si llegaban los reyes Gracias a todo el talento de conductores Hoy me traje al uno completito este show Y quiero presumirles algo A cada uno de los que invitamos dijo Va, y más tardo en decir que si los invito Que ya están subidos con nosotros Esa es la solidaridad que tenemos en Azteca Y la solidaridad que hemos visto del público mexicano Estas imágenes hablan de que lo prometido es deuda Sanitizamos todo No queremos que vaya un bicho a ningún lado Más que sonrisas y juguetes Gracias a la gente que se dio la licencia por venir Aquellos que tomaron la decisión de hacerlo digital Pero en fin, a todo México que ayudó para la otra parte de México Que no sabía si los reyes llegan Los reyes magos existen La muestra está en este juguetón número 26 Gracias de corazón a ustedes por el apoyo Gracias Benjamín Salida Sada por seguir creyendo en este proyecto Gracias Sandra, muy amable Ha estado aquí al pie del cañón conmigo Gracias Sandra Gracias a todos los directores de los canales Gracias muy amables por el apoyo que nos han brindado Gracias a usted principalmente por ese juguete Y confía en nosotros Jorge Gracias Para nosotros, a nombre de mis compañeros Te agradecemos la invitación Es un honor estar aquí contigo Eres una inspiración Para todos nosotros De verdad, de verdad ¿Ves? Ahí están gritando todos que sí ¡Sí! ¡Sí! Quiero que le cuentes a la gente Cómo en este año tan difícil Justamente el juguetón no se iba a rendir Y se hizo todo para que los niños siguieran teniendo sus juguetes Mira, en muchos hogares mexicanos se han quedado sin trabajo Sin el negocio, sin dinero Y los niños están igual de fregados que los papás con ellos Y todavía decirles que no llegan los reyes Por eso el juguetón se tenía que hacer Y gracias México Gracias a toda Azteca que se ha sumado a lo bestia con nosotros Y hemos hecho de esto una maravilla Gracias Gracias Y ya no voy a decir nada que ya me están chillando No, pero es una realidad Porque es muy fácil prometer O sea, prometer, cualquiera promete Pero usted lleva cumpliendo 26 años Y esta me habla de usted cuando me tutea en el pasillo Ay, ya sé, pero no puedo decir Jorgito Porque la gente va a decir ¿qué le pasa? Pues sí, melo, que está de maravilla Que vas a sentir muy bien Mil, mil gracias Y hoy, hoy me toca a mí Pues creo que cerrar este evento Yo presentando al... ¡Ah, claro! Ahora me toca a mí Y para el cierre de este juguetón Gracias chicas Bailan increíble Gracias Hay mucho que celebrar Mucho que celebrar Porque hoy el futuro de México Está creando millones de sonrisas Para tener un mejor país Maestro Garralda Gracias por todo Nos honra con su presencia Y nos toca presentar A nuestros invitados Que van a cerrar con todo Bueno, vamos a hacerlo todos juntos Les parece bien Muy bien, bien Y para cerrar la emisión Número 26 del juguetón Llega a este escenario Derrochando la alegría Que todo México necesita ¡CALOR! Gracias México ¡CALOR! Yo confieso sin pudor Que tengo la intención De secuestrar Tus sueños y De hacer sin excepción El único invasor Que ponga pie En ellos Yo te dejo libertad A mí que más me da Lo que hagas con Tu tiempo Conocí Tu barco en alta mar No sabe navegar Si no es humo A mi puerta Con más de amor Con más de amor Un sentimiento Con dos acentos Con más de amor Reconocemos Tan solo tú y yo Tan solo tú y yo Tan solo tú y yo Formársemos Tan solo tú y yo Yo si amo a una mujer La quiero retener En mi prisión De hacerlo Yo si entrego el corazón Es con la condición De no cortar Su vuelo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Reconocemos Tan solo tú y yo Juntos Distintos Pero tan juntos Que no haya nadie En el mundo Que tenga modo De separarnos Con muchos Pero tan solos Que nadie ponga Los ojos En la manera De pelearlos No, 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 no Pero peleas Formas de amor Reconocemos Tan solo tú y yo Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Reconocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Reconocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Reconocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Reconocemos Formas de amor Un sentimiento con dos acentos Formas de amor Lo conocemos tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento con dos acentos Formas de amor Lo conocemos tan solo tú y yo Tan solo tú y yo ¡Talón! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Caló! Celebrando 30 años ¡Feliz año antes que nada! ¡Qué gusto verte! ¡Perdónenme, pero ya vieron a mis compañeros que están todos prendidos! ¡Le sale igualita la coreografía! ¡No, es que no sabes! ¡Tenemos otra coreografía! ¡Claudio, me prometiste! ¡Colegiala, colegiala, colegiala! ¿Y dónde está el vestidito de colegial? ¡Ya traje! ¡Vino de Michael Jackson! ¡Oye, pero viene guapísima! ¿No la regalan aquí para Juguetón? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! ¡Seguimos disfrutando! ¡Colegiala! ¡La colegiala! ¡Vámonos a la escuela! ¡La baila! ¡Desde su casa, todos arriba, prendidos! ¡Oh, yeah! ¡DJ! ¡Colegiala! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Oviam está en la casa! ¡Saludos a mi flanca! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Cómo no! ¡Ya tienes datos! ¡Ay, qué sabroso! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡El juguetón! ¡Vámonos, calor! ¡Guapaje! ¡Sabroso! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué hombre! ¡Ay, qué hombre! Aquí soy, ya llegó el sabor ¡Llegan los juguetón y calor! ¡Para qué hora entre en calor! ¡Baila pegado! ¡Jumelón! ¡Ven pegado con tu colegianda ¡Hasta que amanezca hasta la mañana! ¡Aquí lo fiesto! ¡Para! ¡Con juguetón y colegianda! ¡One, two, tres! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta ¡Colegiala de mi amor! ¡De mi amor! Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo ¡Colegiala de mi amor! ¡Tú hay que traer un sabor! ¡Y tú ya sabes que hoy! ¡Claro todo, pero hoy todo esto sirve el control! ¡Totivo con un colegiala bailas mejor! ¡Ahora ya no pares, ya no sabes qué! ¡Y nunca trato, que esto te enganchó! ¡Que esto no acabo, que es el bocalo! ¡Y el ojo cómo te quedó! Bailando, cantando, rapazando, gozando contigo Señando, te guardo, tocando, llevando muy alto Y llevando los pantas, quitando un perro de mi amor ¡Colegiala, colegiala! ¡Colegiala linda, colegiala! ¡Colegiala no seas tan coqueta! ¡Colegiala, ven, dime que sí! ¡Colegiala, colegiala! ¡Colegiala linda, colegiala! ¡Colegiala no seas tan coqueta! ¡Colegiala, ven, dime que sí! ¡Dime que sí, dime que sí! Piri, 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 piri Colegiala que te prende, vaya que tiene castiguela Está más pegado que el biquíni de la reina Aunque sea fresa no te cause confusión Pues a tus pies le gusta esta emoción Deja un día con reggaetón, poniéndole sabor De estos más sabrosos con la chela en el calor Así que mueve, siente, el día que te enloquece Y que no te suelta hasta que haga, es que Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con la cara de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí ¡Dime que sí, dime que sí, sí! ¡Vámonos! La besa de la cumbia llegó Margarita y Cali ya está aquí Fusionando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing La besa de la cumbia llegó Margarita y Cali ya está aquí Fusionando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing Ahora yo quiero ver a toda la banda con sus manos Porque vamos a cantar la última parte de la conejera Aquí en el tremendo juguetón Nuestra primera participación en 26 años Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Con la cala de mi amor ¡Con Cali! ¡En el juguetón! ¡En el bañero! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Gracias chicos! Y déjenme decirle Esta noche sin duda Muchos de nosotros vamos a podernos Ir a dormir con una tranquilidad Porque gracias a un gesto tan pequeñito Como un juguete Esos niños van a estar felices Y nosotros todos juntos los mexicanos Pusimos esa sonrisa en sus rostros Así que gracias Gracias por haber sido parte de este gran evento Que nos muestra que los mexicanos Siempre estamos unidos Nos da la esperanza de un mejor futuro Y además sembramos Como le dije Todos esos millones de sonrisas Pero eso fue Gracias Gracias a ustedes Sin su apoyo No se hubiera podido Así que vamos a gritar todos juntos ¡Gracias! ¡México! ¡Gracias!